Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa por qué ser lindo, no quiero Vení, tú no a venir, que te meneo Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero, ven y móvilas y estás casada No pasa nada, tu novio no está Ponete reservada, ese giletá durmiendo Ven y me ñala porque esta noche te hago separar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa por qué ser lindo, no quiero Vení, tú no a venir, que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero, ven y móvilas y estás casada No pasa nada, tu novio no está Ponete reservada, ese giletá durmiendo Ven y me ñala porque esta noche te hago separar Me Heroin Academia Academia Academia